Sí, bueno, estábamos desde hace tiempo, bueno, saludamos al doctor Armando Alduzzi, ¿cómo le va? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, Di, qué bonito poder ya ver, ya salió, ya fue publicado el tan esperado libro, el final de los tiempos, ¿verdad? Y bueno, aquí estaba viendo el índice, capítulo 1, el rapto de la iglesia, el 2, la iglesia en el cielo, el capítulo 3, la tribulación, 4, la batalla del Armagedón, la segunda venida del Señor, de Jesús, ¿verdad? El reino milenial, el juicio final y el octavo cielo nuevo y tierra nueva. Así es que para los que lo estaban esperando, ya está publicado. Y la buena noticia es que lo tenemos ahora en Enlace Plus, lo pueden adquirir ahí. Es una maravilla esto de tener los libros en estos aparatitos ahora, ¿verdad? O en la web, o en las tabletas. Un día se estaba acomodando una oficina porque estamos queriendo botar todo lo que no sirve y acomodar un poquito aquí en la oficina. Y tengo tantas Biblias, las diferentes versiones de la Biblia, ya no las volví a usar hace tiempo, ¿verdad? Ahora todo está aquí, tengo más Biblias que antes y el día que necesito alguna, pues lo hago aquí. Así que igualmente con su libro, ahora va a ser una maravilla poder tenerlo electrónicamente, ¿verdad? Muy fácil. A usted le gusta más leer teniendo el libro en la mano, pero a mí ahora me gusta más leer a través del teléfono, ¿cómo lo hace usted? Sí, yo todavía, soy a la antigüita yo todavía, me gusta más físicamente el libro, porque tomo notas, apunto, ¿verdad? Bueno, entonces no sé, lo disfruto más. Pero en el avión, ¿verdad? Mi esposa y yo inmediatamente vamos a los e-books electrónicamente y pues es una maravilla de la tecnología poder saber que podemos tener ya la palabra impresa, libros impresos, ¿verdad?, a la disposición en cualquier lugar donde nos encontremos en el mundo. Ahora, Roger, entiendo que está disponible ya para los que tienen Android y los que a través de la web, ¿verdad? Pueden entrar a Enlace Plus a través de la web, lo pueden descargar y en Apple estamos a horas de que ya lo autoricen, pero ya todos los que tienen la tecnología Android o la web, ¿cómo harían, Roger, para poder descargar, comprar el libro? Aquí ocuparíamos a Isaac para que nos haga ya todo el curso inductivo, pero sí, es muy sencillo. Usted simplemente, si tiene la aplicación de Enlace Plus, claro, yo uso los dispositivos de iOS, así que tengo que esperar, pero los que lo tienen en Android... No, en la página, no, no. O en la página web, sí, vamos, yo hablando del dispositivo, ¿verdad?, pero allá con la página web, usted puede ir y descargar el libro, buscarlo ahí, hablando de los últimos tiempos, del doctor Armando Alduzin, qué privilegio, de verdad, el final de los tiempos, ahí está, para que usted lo pueda tener, para que usted incluso le comunique a algún amigo, le comunique a algún familiar. Yo sé que a mucha gente le encanta este tipo de temas, así que, y agradecerle al doctor Alduzin por compartirlo con nosotros, son muchos los títulos que ya tenemos ahí, así que, ya sea en la página web, dispositivos Android, ayer aprendí que muchos en nuestra Latinoamérica, ¿verdad?, es como el sistema operativo más utilizado, así que, y también el proceso en los dispositivos iOS es diferente, por eso tarda un poquito más, pero estamos haciendo, bueno, estamos en orquesta, ahí toda la gente que trabaja, todo el kinder, como dice Jonás, que trabaja en Enlace Plus, está ahí dándole duro, ¿verdad?, para que pronto pueda estar también en dispositivos iOS, pero ya sea en la página web, o a través de los dispositivos Android, ya usted puede tener y descargar, ahí como lo podían ver en pantalla, ya sea que lo compre, ya sea que lo alquile, por un mes, para que lo pueda leer, hay gente que le gusta estar haciendo eso, ¿verdad?, alquila el libro, creo que Rebeca es una asidua lectora, ¿verdad?, alquila libros, los lee, y luego, este, ahí va cambiando constantemente, ¿verdad?, es su herencia de Doña Juanita, así que gracias a todos ustedes por estar pendientes de esto, y agradecerle al doctor Alduzin por poner este título, el final de los tiempos, a disposición de todos ustedes, para que lo puedan tener y adquirir, bueno, eso es muy sencillo, ¿verdad?, a través de la tecnología. Sí, que, y es un privilegio para nosotros, sé que mi papá estaría muy feliz, doctor Armando, de poder ver tu libro, en una plataforma que él soñaba, él soñaba que Enlace pudiera ser, también un lugar didáctico, un lugar donde pastores, personas que quisieran aprender más, de teología, y diferentes temas del Señor, pudieran hacerlo, la televisión, y él sentía que podía ser un medio, pero ya donde veíamos, bueno, es que habría que, para poner este programa de enseñanza, habría que quitar esto, quitar esto, quitar esto, toda la gente se quejaría, pero hoy no hay que quitar nada, es agregar, y yo sé que don Jonás se regocija, si él pudiera ver ahorita, que un libro suyo esté en la plataforma de Enlace Plus, ya el día de hoy. Gracias a Dios. Así es, gracias a Dios, Jonás. Querido, nada más decirle una cosa, aprendí, aprendí anoche, si me corrige el señor director ahí, aunque no esté autorizado el iOS, para los iPhone, usted lo puede descargar a través de la, entre a su, entre a Enlace Plus, a través de la web, usted ahí entra ahí, su número de, su información, se hace el login, y usted lo puede comprar por ahí, y no es que, y automáticamente le queda habilitado en su teléfono también, o sea que, aunque, o sea, hoy lo pueden comprar los que tienen Apple, ¿verdad? Lo pueden comprar a través de la página web, y ya automáticamente. Lo bonito de eso es que cuando usted se loguea, si usted iba por la página 5, si iba por la página 7, sea que lo lee en su tableta, sea que lo lee en la computadora, sea lo que lo lee en el teléfono, el sistema va a saber por cuál página iba usted, en los tres sistemas, ¿verdad? Si usted tiene notas, va a quedar todo anotado, el tamaño y la letra, va a quedar también disponible para usted, así es que, bueno, el final de los tiempos, no sé quién será el primero que va a comprar, va a ser interesante saber de qué país, y quién será el primero, Sabía que esa pregunta venía, creo que podríamos saber, no sé, es que fue bonito cuando fuimos al satélite, ¿verdad? En noviembre del 96, yo decía, ¿quién será la primera persona que se va a convertir por una señal satelital, ¿verdad? Porque esa era la emoción nuestra, y fue una persona, una hermana del Salvador, teníamos horas de estar al aire, y fue una hermana, una persona mujer, en el Salvador se convirtió, y yo digo, bueno, tantos años de soñar, para don Jonas y todo eso, y saber que ya el satélite entregó su primera alma, ¿verdad? Claro. A través de una transmisión satelital, valió cualquier esfuerzo que se pudo haber hecho antes de eso, así que igualmente, a ver, ¿quién será el primero de comprar este libro hoy? Y Pastor Alduzzi, para los que nos están viendo, tiene aquí, nuestro señor director tiene razón, como para dar un abre boca, para que la gente, yo sé que se emocione y vaya a buscarlo, que se va a poder encontrar las personas que adquieran el libro, de qué trata el libro, y usted hace un pequeñito resumen ahí, que diga, bueno, ustedes tienen que tener este libro, porque hoy trato estos y estos temas, que puede encontrar la gente a través del libro, el final de los tiempos. Pastor Alduzzi. Claro, con mucho gusto, Roger. Bueno, uno de los principales motivos, que me inspiró, y me guió, me motivó, para escribir este libro, es la increíble y variable confusión que existe dentro de la escatología, en el aspecto cronológico de las profecías bíblicas. Y pues hay cientos de cristianos, ¿verdad?, que nos preguntan, estamos ya en la tribulación, ¿cuándo será la tribulación? Si la iglesia será, a ser, a raptada, o sacada del mundo antes de la tribulación, en la tribulación, ¿quiénes se van a convertir? ¿Quiénes son los 144 mil judíos sellados por Dios? ¿Por qué Dios tuvo que requerir a sellar a 144 mil judíos y no gentiles? ¿Por qué aparecen puros predicadores judíos en la tribulación, en el apocalipsis, como los 144 mil y los dos testigos? Cuando acabe la tribulación, realmente Cristo baja con nosotros en el mundo, y mientras estamos nosotros en el cielo, y aquí la tribulación, ¿qué está sucediendo en el cielo con nosotros y Cristo? ¿Es realmente literal el milenio, el reino milenial? ¿Es realmente el reino mesiánico, profetizado y prometido a los patriarcas de Israel? ¿Y después del reino mesiánico, qué sucederá? ¿Si en el milenio vamos a comer o no vamos a comer? ¿Si va a haber reproducción sexual en el milenio o no lo va a haber? En fin, todos estos temas tan importantes, los pude tratar de resumir en este libro, para dar un poco de orientación a la iglesia de Jesucristo, y que tuviéramos más o menos una secuencia de los eventos cronológicamente, como la Biblia nos lo describe. Así que es muy importante que podamos nosotros escudriñar las Escrituras y buscar, el que busca va a encontrar, el que pide se le va a dar, y el que toca se le va a contestar. Así que pues hay cristianos que están buscando la verdad y la van a encontrar, porque si nos quedamos de una forma en la que no nos interesa ya nada, ni lo que está pasando en el mundo, pues no hay ningún problema, porque Dios te deja sentado de esa manera, ¿verdad? Con una ineptitud increíble. Pero cuando estamos tratando de tener hambre y sed de la palabra de Dios, y buscar qué es lo que está pasando, y de qué forma los eventos a nuestro alrededor se relacionan con la Biblia, y ahora vamos a tener respuesta. Quisiera, no sé, Roger, que pudiéramos hablar aquí al final, sobre el final de los tiempos, este libro nuevamente, que estamos emocionadísimos en el hace, porque hoy podemos, corrieron, creo que ahí todos estuvieron corriendo montones para poder sacarlo para el día de hoy, aprovechando que el doctor Armando iba a estar con nosotros en el programa, y decirle que está disponible, bueno, estoy seguro que también ya está disponible en las librerías cristianas, ¿verdad? Porque la forma de lo escrito ya está en varios países, me imagino. Sí, claro, a través de Editorial Berea también lo pueden conseguir. Con Berea, perfecto. Así que en Editorial Berea ya tiene todo lo que son los libros impresos de este último libro, del doctor Armando Aldousin, El final de los tiempos, y ha hecho un extracto sobre diferentes, ocho temas específicamente, tienen que ver con el rapto de la iglesia, la iglesia en el cielo, la tribulación, la batalla del Armagedón, la segunda venida de Jesús, el reino milenial, el juicio final, y el cielo nuevo, y tierra nueva, ocho capítulos que tienen información muy interesante, pero también está disponible en enlace plus, a través de la tecnología Android, y también los que pueden accesar a través de la página, de la web, lo pueden bajar, y el iOS para el Apple va a estar disponible en cuestión de horas, así que, pero los que tenemos Apple o iOS podemos descargarlo a través del web, y después tener acceso a él a través del teléfono. Este, bueno, eso es lo que Pastor Armando, es bueno de invitarlo a hacer, me imagino que tiene otras, usted no saque aquí, este no es su último libro, es su último, pero vienen, es el más reciente, sí, claro, es el más reciente, escribir libros no es así, decimos, no son enchiladas, no, no es sacar un libro cada año, cada seis meses, toma años, verá, escribir un libro, y pues, como seamos guiados por Dios, continuaremos transmitiendo la palabra, a través de los libros. Así es que, a través de Editorial Berea, y saludar a los hermanos de Editorial Berea, por este esfuerzo y el trabajo también, este, ya, vaya y consígalo en su país, ese, y si, bueno, y si usted desea tenerlo a mano, verdad, puede descargarlo a través de enlace, plus, bueno, no sé, el tiempo que, ah, un minuto, gracias, este, pero, don Armando, de verdad, pastor Armando, doctor Armando, no le gusta cuando le digo don Armando, gracias por, ¿sabe lo que más me gusta de los miércoles? Ya está. Después del programa, tomarme un cafecito, tomarme un cafecito con usted, y compartir de nuestra amistad, a pesar de lo diferente que somos, y lo diferente que pensamos, ¿verdad? Pero, eso es, eso es bonito. Y recordar, Juananda, perdón, a la gente que ha visto este programa, que, bueno, está disponible siempre las notas, que el doctor Alduzin ha compartido con nosotros hoy, hablando de la Biblia y la política, todo este resumen que él nos hizo, y este programa, a partir de mañana, en Enlace Plus, usted lo puede ver una y otra vez, lo puede abrir, lo puede compartir con sus amigos, mandar el link, para que la gente también pueda escuchar toda esta información, ¿verdad? Que, como digo nuevamente, por la gracia, la misericordia de Dios, por el favor de Dios, a tantos, gente, ¿verdad? De los ofrendantes, de cada uno, los que están ahí detrás de cámaras, ¿verdad? Haciendo una labor tan excepcional, para que todo este material lo pueda tener a disposición, así que, nada más se quería recordar eso, Jorge. No, gracias, Jorge, impresionante que este programa, ya mañana lo pueden tener, para verlo en cualquier momento, compartirlo con alguien, y está subtitulado en ocho idiomas, eso es lo más impactante, ¿verdad? mañana este programa a través de Enlace Plus, pero bueno, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias, a usted por acompañarnos también, nos vemos mañana, si Dios lo permite nuevamente, aquí entre nos.